Pero contra malo suba, menos lo tendré que subir mañana. Que vuelve la poli. Si, ahora veo policía, ahora es... Si, si, no, si han pasado por aquí antes. Ah, si? Si, si, si. Si, si, si. Han llegado hasta abajo, se han quedado esperando y se han ido. Nada, nos están espiando, son espías del gobierno. Bueno, a ver, de hecho técnicamente... Técnicamente razón tienes. Hombre, hombre y tanto. Por eso digo. Eso sí, viendo el trabajo que hace la policía, no me jodas, se están dando un paseíto por la mina. Yo también quiero ir cobrando. Supongo que por la plata me dará un... cosa rica, de dinero. Supongo que... Oh tía, oh tía, oh tía. Parecemos minions, tío. Esto es un anito y el viejo es la mañanera. ¿Y la poli quién es? El príncipe. ¿Se da la poli? ¿Se da la poli? ¿No? ¡Ay, ay, 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 ay! He tenido miedo. Sí, esto tiene que dar pasta porque... No, no me creo que hayan conseguido el coche tan rápido. Vale, esto es al 40%. Espera, la que ya está mía. No. Pero, pero... Lo siento. Lo siento. El dinero es dinero. ¿Pero qué es esto? Mi pico está medio dañado, papi. ¿En serio? Sí. Ah, no, no te dejaba, tío, ¿qué? No. Hostia. Claro, yo lo he visto ahí tan bonito y digo... Bueno, pues lo llevo. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, ya ni más. Tres de plata, eh. Tres Tres Tengo cinco de plata Supongo que el carbón valdrá mierda y menos El cobre valdrá algo más La plata valdrá algo más Y luego tienes el oro O parece oro al menos No deja picar Que no le deja picar al pobre Claro y no le puedo recomendar En serio todavía no te deja Ahí estamos Esa es, esa es, dale fuerte Me va a cambiar el pico Me voy a decir a Manolo que me cambia el pico Si que no puede ser Vamos a mandar Jajaja, ahora le dejas eh Toda la puta cara La pavos de este La pavos de este Es lo que ha hecho Ha ido al pavo, le ha dado el pico Y ha cogido Nada por aquí Nada por allá Salud No te preocupes Agradecido De todos modos Si algún día pasa eso Tu no te preocupes que yo Hilo Yo hilo Hago como que estornudado yo Tampoco es mucho drama No te preocupes No te preocupes No te preocupes Pero tu has escuchado mis estornudos Un estornudo tuyo es Bastante mas grave que los mio Depende igual Bueno luego esta el Es que ese lo cargue Ese venia con recarga Es que ese lo cargue Es que ese lo cargue Ese venia con recarga ¿Sabes lo que creo que ha pasado? Que me han intentado robar la moto Eh... de alquilar ¿Eh? Hombre caral A la poli... Todo el robo le sale... Como aviso El intento de ganzuar al menos El intento de ganzuar al menos Luego estan los entornos Eso si Pero... Al menos en... Un monton de servidores que yo he estado Se le suele avisar Aquí supongo que... Supongo que también O solamente por entornos Pero es que... Que solamente vayas por entornos Y es el problema de que si alguien Eh... Hace maldades Y no avisa Como no le pillan ¿Sabes? Pues... Farming, farming, ¿sabes? Tampoco claro Yo con más que nada Pues nada es Uy, de minería 27 Entonces no es 0,5 Es con... Es 0,05 Ah... Ah... Lo cual me cuadra más. ¿Culazo? Es que a lo mejor está en mitad de una conversación o algo, ¿sabes? Pero ha pasado por el lado y ha escuchado culazo. ¿Tú sabes? El típico momento este de que te das por la calle y escuchas simplemente una palabra de una conversación. Pues esa palabra ha sido culazo. Es que como este típico está en mitad de una conversación o algo, ¿sabes? Hace bien. Si no pasa un modelo que me gustaría, eso significa nada, no, ¿sabes? Hace bien porque si no te incomodarías estar por la calle y te flipas. ¿Sí? No pasa nada, la próxima vez me avisa y le partimos las piernas. Le pillo un pico y le hago placa en la rodilla y ya verá cómo se le quita la tontería. De... 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 De ir diciendo esas cosas a personas desconocidas. ¿A tu la ves que me te quedaba de un bote? Eso es demasiado común. A mí y a José. Obviamente era para José. Sí, eso lo hizo José y a José Boteo. ¡Oh, oh, oh, Pedro! A la pela. Sí, se va ligando, ¿sabes? A la pela. ¿Cómo sigo? Porque yo no sé qué iba sola. Sí. Entonces yo fué te grito desde el coche, digo, con su madre, son... Son tontos, ¿sabes? Estas, ya no sé qué es. Yo te vengo a conversar lo que te... Hago diablazo. No. ¡Diablo, no! Sí, si no, ya estaba hablando. Me puede mucho... Me puede mucho el saber cuánto... Cuánto. Quiero... A ver, ¿dónde tengo que ir? Sí. Siderurgia. ¿Qué cojones estará la siderurgia? Vete de minerales. Lamao. No, no tengo casi. Tengo solamente un poquillito de minerales. No es mucho. ¿Sabes? Vamos a ver... ¿Tú también has visto al camión hacerse TP? Sí. Vale. Camión, no se haga TP otra vez, que si no me la pego. Es que al no ser jugador, al ser NPC... Típica policía. Típico patrullo. Te quiero. Un héroe sin capa. Hola. ¿Qué? ¿Qué? What the... ¡Vamos! Me hace mucha gracia como se va en esta moto, tío. Es que encima suena... Supongo que serán unas motos eléctricas. Porque suena... Tú sabes el típico motor eléctrico este, pero que no es muy potente. Suena exactamente así. ¡Vamos! Voy a partir tu imagen al final. ¿Qué se va a hacer? Un palo. 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 No resalta tanto como yo pensaba que iba a hacerlo, la verdad. Uy, 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 estoy para aquí. Me iba a ir para arriba. O sea, porque pensaba que con las texturas de Redux iba iba a salir peor. No se ve tan mal. O sea, de hecho, todo lo contrario. Se ha sintetizado todo bastante bien. Creo que es esta que tengo que comentar. Está volando, no sé por qué. Pero... Está volando, no sé por qué, pero... Ya no se ve. No sé por qué. Pero no sé por qué. Yo no puedo... Tengo un poco de caos para ir. Limpiador. Me voy al limpiador. ¿Sabes por qué? Voy a hacer un solo trabajo de limpiador, ¿vale? La habrán nerfeado O la habrán hecho más difícil O sea, más difícil Que tardes más Un insulto en el camino ¿Han dicho pinche pendejo? Tengo respeto en esta ciudad De polino ¡Eh, eh, eh! Que está en verde No me acostumbran a América Lo primero es que en el de limpiador te dan vehículo propio O sea, en una furgoneta Eso ayuda más de lo que parece Porque si te vas quedando sin gasolina Pues terminate de trabajar Y vuelvas a empezar a trabajar Quiero ver Porque la gente está empezando con vehículos muy prontito No sé si es porque han puesto los vehículos más fáciles Vaya ¡Qué contrariedad! No contaba yo con este pequeño detalle Iré lentamente hasta que simplemente se solucionen todos los problemas habidos Gracias 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 Bésar, esto es a lo que me refería Los reflejos es gracias al Redux ¿Sabes? Mira que bonitos los reflejos Tecnicamente es cambiado el... Tecnicamente es cambiado el... Y ya está.